Buenas tardes, las familias, los estudiantes y los maestros de CLC. Estamos aquí hoy para recordar el pasado y hablar sobre el futuro. Nuestras experiencias en esta escuela son recuerdos tendremos por nuestras vidas en total. Primero, me gustaría hablar sobre mis cuatro años en CLC. Cuando vine a CLC, estaba tranquilo y un poco nervioso porque CLC era una escuela que tenía muchos estudiantes y maestros nuevos. Sin embargo, tuve muchos amigos de la escuela de Bernardes y antes de llegar a CLC. Además, mis equipos de deportes, béisbol, fútbol americano y básquetbol, trabajaron muy duramente. Ganamos muchos partidos que nunca olvidaré. También he asistido a muchos eventos de deportes con muchos de ustedes. Recuerdo cuando recibí una mala nota en la clase de ciencias porque no había estudiado. Fue un día mal porque le molestó a mi maestro y que no hubiera estudiado. Sin embargo, me alegro que me hubiera aprendido cómo estudiar para mis exámenes. También recuerdo cuando fui a la cafetería y estaba triste porque no habían comido porque la comida era terrible. Salgo de CLC con muchos amigos nuevos y viejos. Estoy triste y emocionado para guayarme. Espero que salgamos de CLC con solos recuerdos buenos. En nuestras universidades meteremos nuestros goles. Ojalá que vayan a muchos lugares nuevos. Me alegro que demos nuestro tiempo a CLC porque sé que los maestros lo aprecian. Además, vendré a CLC para visitar a mis maestros porque tenían un gran efecto en mi vida. Sé que siempre recordaré mis días en CLC. Espero que sean contentos en su futuro. Si tuviera un día más, tomaría el tiempo para dar gracias a ellos. Estoy triste que hayamos tenido tan corto tiempo junto. Espero que hayan dicho sus despedidas. Me encantaría pasar un rato con toda la gente en este cuarto. Como un clase, hemos cambiado nuestra comunidad en total. En conclusión, estoy emocionado por nuestras oportunidades en nuestras vidas, pero no quiero olvidar mi tiempo en CLC. Dentro de 10 años, creo que habremos hecho muchas cosas buenas y pienso que habré sido las personas que queremos ser. Esta escuela siempre estará en mi corazón y siempre recordaré a ustedes por el resto de mi vida. Felicidades, mi amigos. Gracias. Felicidades, mi amor. ¿O no?